Por ejemplo, en el colegio, a mí, por ejemplo, me encanta matemática, pero después cambia comunicación que no me gusta. Como bipolar, cuando alguien está feliz, después triste, porque algo pasó y ahí no me quedé. Yo creo que las personas cambian de humor tan rápido, porque tal vez se distraen, porque primero están molestos y de ahí algún compañero o alguna pertenencia de él, lo distrae y se pone alegre. Algunas veces las molestan y están jugando bien, tranquilos, las molestan, se ponen de mal humor y ya no puedo, pues se ponen mal humor. Bueno, vamos a hablar un poco de la risa y qué tiene que ver la risa con el estado de ánimo, ¿no? Chicos, ¿ustedes creen que la persona que más se ríe está más contenta o de mejor humor está? Yo siempre estoy feliz, pero bueno. Y siempre se ríe. ¿Creen que es importante ustedes reírse? Sí. ¿Por qué? Porque si no, no sabe si está feliz o está triste. Si no, no sabrías cómo sería la felicidad. Ah, qué profundo. Porque si no, no se darían cuentas si estás triste o estás feliz. Fabricio, una pregunta. Fabricio, ¿te pasó alguna vez que te rías así que no puedas parar de reírte? Aquí le pregunté, aquí le pregunté. Aquí le pregunté. A ver, Carly, Fabricio. Fabricio, ¿te pasó cuándo? Cuando era, cuando tenía cinco años. Cinco años, ¿qué te pasó? O sea, me contaron un chiste y que no podías pararte de reír. O sea, hablaba, pero riéndome. ¿Cómo hacen para salir del mal humor? Hemos hablado de que los chistes es una buena manera de salir del mal humor. Pero, ¿qué otra forma? Sergio habló, por ejemplo, que a él le gusta que lo dejen solo, ¿no? Y así como que se le pasa. Cambiar otro tema. Puede ser. Tú, Fabricio, que decías recién que tenía... ¿Cómo sales de tus pataletas? ¿Qué haces? Un chiste, dijo. Hablamos de otra cosa. Hablas de otra cosa. ¿Valen? Este, cuando alguien me está diciendo que yo he hecho pataletas antes, yo empiezo a taparme los oídos y me voy corriendo a otro lado y hasta que nadie me ve, me destapo los oídos y me quedo tranquila y feliz. ¿Y ahí te calmas? Sí. ¿Y después vuelves con una sonrisa gigante? Sí, Romy. Descubriendo. A mí me... cuando salgo del mal humor, yo escucho a mi mamá y después me voy acá y le digo, mamá, ¿puedo patinar o hacer algo para que me olvide de eso? ¿Ah, sí? ¿Y alguien el agua lo calma así bañarse, darse una ducha? Yo a mí sí. ¿Sí? ¿Se calman? A mí también. ¿Los calma el agua? A mí me calma, este, a mí me calma contarle las cosas que... Que te pasaban. Ajá, a otra persona. Que no sea la con la que tuviste problemas. Ajá. Y este, y ella me da una solución. Ajá, a otra persona.